Hello everyone, ¿qué tal estáis? Yo espero que estéis súper bien, como siempre. Yo por mi parte estoy bien y feliz de traeros este vídeo de Intergif. Ahora explicaré lo que es Intergif, ¿vale? Pero primero, si no me conocías, soy TiraFrixDotter, encantada de conocerte. Y por favor, suscríbete a mi canal, que creo que está por aquí el botoncito, para que no te pierdas nada de lo que esté por venir. Y sobre todo, activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba vídeo y no te pierdas absolutamente nada. En esta ocasión iba a ser una colaboración con Melinda Balint, pero aún así, yo la cito, porque la pobrecita mía al final no pudo ir a Intergif conmigo, porque se indispuso. Así que, desde aquí, un beso muy grande para ti, Meli. Y nada, aquí abajito, su canal de YouTube, para que le echéis un ojito. La verdad que está súper bien. Y ahora os explico en qué consiste Intergif. Intergif es una feria internacional de decoración, muebles y demás del hogar. La verdad que es una feria enorme, o sea, ocupa tres pabellones enteros del IFEMA. Es la leche, de verdad, es una pasada. Hay muchas cosas súper bonitas, pero por desgracia no venden a particulares, solo venden a empresas. Aunque, yo conseguí que me vendiesen algunas cositas y me venden alguna que otra muestra. Bueno, alguna que otra muestra no, una muestra, pero bueno, está muy bien. Así que, os pondré aquí abajo probablemente. Si veo que se puede comprar a través de algún sitio, a través de web, os lo dejaré linkadito aquí abajito, ¿vale? Y nada, no me quiero tampoco liar más. Tengo algo aquí. Así que nada, doy paso al vídeo. Estamos dentro de Home Decor. Como veis, hay que seguir llevando la mascarilla. Y nada, la verdad que está súper chulo. Hemos pasado ya a un stand que está ahí atrás. Pero, o sea, es súper, súper bonito. Mirad lo que tengo a mis espaldas. O sea, ahora haré un plano más completo, ¿vale? Allí hay una tienda de artesanía africana. Está súper chula. Y nada, procedo a los primeros planos de lo que hemos venido a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo cierto es que tienen muchísimas cosas que a mí me encantan. O sea, soy muy de este estilo. Muy cosas de madera al vivo. Todo muy natural. De hecho, es que incluso la tela esta se la ve súper, súper, súper orgánica. Un lino así grueso y tal. Está muy, muy bien. Y vamos, es que el estilo este es algo que a mí me encanta. Que se vea todo lo más natural posible. Sí que es cierto que yo aquí lo veo un poquito recargado. Con temas, por ejemplo, por allí hay mesitas doradas y esas cosas. Pero bueno, sí que es cierto que la gran mayoría de estas cosas pues me cuadran con el estilo que yo tengo. Así que nada, voy a seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!